Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos tanto Morgan como Pininfarina están tramando algo junto y bueno, ¿qué será? Bueno, como sabemos estas dos clásicas entidades automotrices anunciaron una colaboración que va a unir la artesanía de la marca automotriz británica con el diseño de la casa automotriz italiana y cuyo resultado se verá el año siguiente cuando Morgan cumple 115 años de existencia y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello. Bueno, la unión de la artesanía británica y el diseño italiano de dos entidades bastante históricas como Morgan, Motor Company y Pininfarina apunta a ser uno de los crossovers del año en el mundo automotriz y bueno, una colaboración que estas dos marcas automotrices ya anunciaron y quedarán como fruto aparentemente un coche o modelos especiales que se verá el año siguiente 2024, año en el que Morgan celebre sus 115 años de existencia y bueno, por el momento se sabe que se sabe bastante poco de este futuro proyecto aunque la mismísima Morgan lo presenta como una serie limitada de coches individuales lo que da a entender que serán diferentes rasgos bastante exclusivos con el sello de Pininfarina que incluso podrían estar encargados muy exclusivos con el sello de Pininfarina que incluso se podría estar en algunos casos ya asignados a sus nuevos dueños aunque aún no fue revelado y bueno, la carrocería va a la esencia de la misma creación de un automóvil y es algo que hemos nutrido y protegido en Morgan, eso explica el CEO de Morgan, Massimo Fumarola en el anuncio de este coche y bueno, la pasión entre Morgan y Pininfarina es clara y estamos y esperamos compartir mucho más con nuestra continuidad a su debido tiempo bueno, será interesante ver por qué camino va lo nuevo de la marca Morgan por si un vehículo de pequeño tipo 3-wheeler o por algo más complejo, lujoso tipo Morgan Aero y bueno, en todo caso hay que esperar hasta el año siguiente para que se descubra y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias por ver el video!